Bueno, estoy aquí de ensayos otra vez. Hoy voy a hacer el tema Sotters of Swing de Bell Streets. No lo he practicado mucho, estoy en ello, pero bueno, espero que salga bastante bien. No bien del todo, pero por lo menos que sea bastante fiable. Venga, vamos allá y espero que os guste. Vamos a buscar la pista, como siempre. Voy a entrar muy rápido. Así ya tengo milis. ¡Gracias! 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 Gracias a todos!